Durante su tercera visita de trabajo a Zacatecas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció los logros alcanzados por el gobierno que encabeza David Monreal en materia de seguridad y pacificación para este estado, al tiempo que refrendó el interés de seguir estrechando la relación con la entidad en el marco de la agenda bilateral entre México y su país. En un encuentro que sostuvieron el mandatario estatal y el diplomático estadounidense, este reconoció el trabajo del gobernador y de las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Dijo que haber conseguido reducir la tasa de homicidios en más de un 60% es una cifra grandísima que demuestra que Zacatecas va por muy buen camino y con muy buenos resultados. Es un honor mío estar aquí en Zacatecas por la tercera vez en mis tres años que he llevado aquí en México. Vengo aquí a Zacatecas para celebrar la grandeza de este lugar, de su pueblo y de los hechos y del liderazgo que nos lleva en muy buen camino. Quisiera comentar en unas cuatro puntos que quería hacer. El primero es celebrar, gobernador, a usted y a todo su equipo por lo que están haciendo en la seguridad. Declarando que este 2024 es el año de la paz en Zacatecas. Es una visión que tiene usted, pero es una visión que también ya tiene unos resultados muy grandes que ha llevado usted en los primeros tres años de gobernador aquí con su equipo. Reconozco mucho las cifras que tienen ustedes de los homicidios que estaban ocurriendo en el 20, en el 21 y cómo han bajado. De igual manera, subrayó la decisión del gobernador de trabajar bajo una visión coordinada con todos los niveles. Dijo que así lo pudo apreciar al haberse también reunido con los encargados de la seguridad de Zacatecas en todos los órdenes de gobierno. Agregó también que vivir en paz es un derecho fundamental de la democracia y en Zacatecas se avanza. Salazar asimismo aseguró que Zacatecas es uno de los sitios más reconocidos en el mundo por su herencia y su grandeza, por lo que la población merece la seguridad que el gobernador David Monreal y su equipo están logrando. Asimismo, Quen Salazar destacó la estrecha relación de México con Estados Unidos, la cual dijo se aprecia en Zacatecas no solo con la industria y los comercios, sino con los dos millones de zacatecanas y zacatecanos que viven en su país, lo que conlleva a llevar una relación de una familia compartida. Por su parte, el mandatario David Monreal, además de darle la bienvenida al diplomático y subrayar que es la tercera visita que realiza a la entidad, dijo que su presencia es muestra del compromiso de cultivar una buena relación entre ambos países. Señaló que desde las primeras visitas se han alcanzado avances importantes y a la fecha hay resultados positivos en materia de seguridad. Recordó que en 2021, a su llegada al gobierno, la entidad cerró con 1.741 homicidios y hoy, a tres años, la expectativa es de seguir con la tendencia de reducción. Quiero reconocerle al cónsul Royal, toda su colaboración, coordinación, orientación. Ha sido un funcionario del gobierno de Estados Unidos, aliado, solidario y deja todavía construido andamiaje para continuar con la buena relación. Hoy por la mañana, lo informo al pueblo de Zacatecas, estuvimos todavía comentando, compartiendo, de llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración, de apoyo en un esquema de casi peso a peso o de peso a peso o dólar a dólar, para poder llevar a cabo todo un programa de formación de maestros con inglés técnico para prepararnos con esta nueva relocalización de empresas. Durante la conferencia de prensa, el gobernador David Monreal y el embajador Ken Salazar, además, aprovecharon para agradecer al cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigaud, quien parte a Guatemala para continuar con la labor diplomática. Ambos reconocieron su trabajo y el mandatario estatal informó que la colaboración ha sido tan estrecha que se firmará un acuerdo de colaboración para crear un programa de maestros en inglés técnico. También se hizo el compromiso de abreviar los plazos de todas las citas para otorgar una visa humanitaria que les permita a entrar a Estados Unidos a las y los beneficiarios del programa Corazón de Plata, de modo que de mil citas pendientes en los consulados para 2026, 500 de ellas se llevarán a cabo al cierre de este año. Previo al encuentro con los medios, el gobernador David Monreal y el embajador, así como los equipos de ambos, dialogaron en torno a las necesidades comunes, como la búsqueda de bienestar, y coincidieron en realizar trabajo en comunión por Zacatecas. El mandatario, acompañado por los secretarios general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mowerza, y de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, así como por el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osmaya, compartió también con el embajador los resultados del trabajo que se ha llevado hasta este momento en materia de seguridad, economía y de desarrollo. Al respecto, Ken Salazar se pronunció por unir esfuerzos con el Estado para seguir el trabajo en comunión y celebró el éxito que en Zacatecas se ha tenido porque se sabe que con esfuerzo cambiaron muchas cosas. Por ello, consideró importante continuar con el trabajo como socios, siempre con el respeto a la soberanía entre ambos países. Gracias. 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 Gracias.